¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Seguimos jugando un blanket en el mapa Everland Plaint La verdad que esta vez, por eso nos ha tocado Everland Plaint, Rascacielos y Parque de Atracciones Y bueno, han decidido jugar la gente por supuesto en el mapa Everland Plaint antes que en Rascacielos y Parque de Atracciones Así que bueno, vamos sumando la verdad, sinceramente hay una gran diferencia La verdad es que antes no jugamos este mapa, ya en la última semana lo he jugado por lo menos 3 veces Así que la verdad que bastante, bastante bien Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer amigos, vamos a tomar la parte de esta de aquí Y vamos a ver qué tal, dos Espérate porque aquí no hay nadie Un segundo Vale Ok Vamos a aguantar aquí, eh Ya cuidado aquí, eh Ok Vale, vamos a aguantar, tenemos un pago aquí ¿Vale todo esto? Vale Vale ¿La ha matado? Buena, buena, buena Buena, buena, buena Rompemos esto ¿Buena? Vale Planta, planta, planta Fue atrás, eh ¿Está aquí en el esfuerzo? Nooo, qué buena, qué buena, qué buena, bueno, perdón, no se lo ha cargado, buena, buena, tío Me gusta, qué bien lo ha jugado la llana, eh, muy bien, la verdad, lo ha hecho bastante, bastante bien, sinceramente, qué buena, tío Me ha gustado, la verdad, la verdad, no sé cómo no lo ha matado, pero bueno, lo importante es que hemos ganado la ronda, así que bastante, bastante bien, amigos, me gusta Sí señor, chavales, hoy habéis tenido el vídeo del hacker, hoy día 4, eh, diría que sí, cuando estoy publicando, estoy grabando esto el día 1, el día 4 estaréis viendo este vídeo Y bueno, como bien he comentado en el vídeo del hacker que he subido hace unas horas, estoy, amigos, a miras, jugando con literalmente unos zapatos de boda La verdad que esto es surrealista, nunca me imaginaba que iba a jugar con unos putos zapatos de boda, la verdad Es una talla 40, sí, tengo el pie muy pequeño, qué pasa, a ver, venga, sí, tal, no sé qué, criticarme, no me importa A ver, yo sinceramente, eh, no soy de talla 90, eh, quiero dejarlo claro, soy más 41 En zapatillas y tal, suelo utilizar 41, pero es que los zapatos, me probé en la talla 41 y eran como un poquito más grandes de lo normal Quiero que me, quería que me quedasen un poco más ajustados, la verdad Oye, putos zapatos de mierda, los zapatos estos de boda cuestan una pasta, eh, te lo digo, bro Cuestan 60 pavos los putos zapatos de boda de mierda, brother Te lo juro, me los voy a poner una vez y los voy a tirar a la basura, quiero decir, 60 pavos de zapatos, tío Vaya timada, loco, de verdad, eh, no tiene ningún tipo de sentido, lo peor es que cuestan eso, 50, 60, 70 Es una locura, brother, qué cojones, tú Pero bueno, eh, amigos, es lo que hay, es un día especial, tengo la boda, eh, el viernes, día 3, diría Estamos a miércoles, día 1, jueves, día 2, viernes, día 3 Cuando estéis viendo este vídeo ya habrá pasado la boda, estaré un poco de resaca Pero, eh, la verdad que bastante, bastante bien, ¿no? Quiero decir, la madre que me parió, tipo, bueno, la verdad es la primera boda que voy en mi vida, literalmente Así que nada, vamos a ver qué tal sale, yo espero que bien Y... y nada, tío, que me tiré hasta 7 de la mañana Y... y nada, la verdad, tengo un pago aquí Ojo Ojo aquí a la derecha ¡No! ¡Hay otro, bro! ¡Hay otro! ¿Y son de este? ¡Buena, bro! ¡Buena, bien! ¡Vamos, mis chavales! ¡Vamos, mis chavales! ¡Me gusta! ¡Vamos, mis chavales ahí! ¡Bien la osa! ¡Bien la osa! ¡Sí, señor! Nice, buena, buena Esta gente está puseando por el otro sitio Me gusta este equipo Me gusta este equipo Está bien ¿Vale? ¡Ay, qué pena la osa, tío! ¡Qué pena la osa! Bueno, por lo menos el EIS aquí está abriendo bastante Está metiendo mucha presión Me gusta EIS, sí, señor, claro que sí Vamos a ver qué puede hacer ¡Vamos a EIS! ¡Claro que sí, equipo! ¡Claro que sí! ¡Joder, qué bien, tío! Está dentro del punto, lo mata el EIS ahora ¿Lo mata el EIS o el Mabrik? ¡El Mabrik que está bien! ¡El Mabrik que está muy bien! ¡Sí, señor! ¡La tienen, eh! ¡La tienen! ¡Tiene una peña ahí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡A la izquierda, on your left! Lo tienes, colega ¡Bien aquí el Mabrik! ¡Bien aquí el Mabrik para que se fije! ¡Bien aquí el Mabrik! ¡Vamos! ¡Bien aquí el Mabrik! ¡Bien el Mabrik ahí! ¡Está yendo! ¡Sí, señor! ¡Qué equipazo tengo, ¿no? ¡Literalmente, tío! ¡Vamos! Nah, es que bueno A ver si puedo meter las... Las tres ruedas en ataque No estaría mal Y me gusta, tío Al final, yo que sé Si mato a uno Luego me matan Y el pavo de atrás mío lo mata La verdad que está muy bien Si vamos ahí haciéndonos Las... Refracto Es una completa maravilla La verdad Así que bueno No me puedo quejar, amigos Vamos ahí Mucha pórtura Y nada, como digo Es la primera boda Que tengo en mi vida No sé si de pequeño Filla alguna Pero de muy pequeño A lo mejor Pero es la primera boda Así de mayor que... ¡Caboy! Y diría que va a ser la última Porque yo casar No me voy a casar No me aseguro A ver, chavales Estamos en 2022 ¿Quién se casa en estos años? No se casa nadie Quiero decir Solamente pues se casa la gente Pues bueno La gente que yo que sé A mí una boda Dime tú Te gastas una pasta En una boda Cuando irte de fiesta Con toda la familia Te puedes ir En cualquier fin de semana Y te dejas Yo no sé Una pasta también Pero no te dejas Tanta pasta Como te puedes dejar En esto Joder Quiero decir Es una barbaridad La boda es una auténtica barbaridad Un estrés que flipas Una ansiedad que flipas Y nada, nada Es muy calentarte la cabeza La verdad Ya me la calento demasiado con esto Y no creo que en un futuro Ni... Vamos En mi puta vida Vaya Así que va a ser Muy probablemente La única boda que tenga en mi vida Y... O la única boda que tenga en mi vida Me refiero a mi familia A lo mejor Yo que sé Pero... Amigos O lo que sea Pero... La verdad que... La verdad que sí La verdad que sí Y sinceramente Me la voy a vivir mucho La verdad Tengo ganas Tengo ganas de... De acabar con... Con bastante resaca El día siguiente De verdad De no poder levantarme de la cama Literalmente Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer amigos Vamos a ver si puedo meter la tercera ronda esta Hay que disfrutar chavales Y... Y nada tío La verdad Increíble Es que encima tengo ganas de estar con la familia ¿Sabéis? Tipo no sé si a vosotros esa sensación os viene de vez en cuando Pero a mí me apetece mucho estar con la familia De verdad eh Me apetece mucho de verdad eh Estar con mi abuelo Estar con mi padre Estar con... No sé Estar... ¿Sabes lo que te quiero decir? Estar bien ¿Sabes? Tipo... Me apetece la verdad Es algo que me apetece sinceramente Vale Ok Aquí no hay nadie Vamos a asegurar aquí eh Vamos a llevar cuidado aquí eh Porque todo esto nos hemos droneado Y aquí está el punto Vale Ok Vale Vale ¿Qué está aquí o qué? ¿Qué está aquí o qué? Vale Tiene un escudo aquí Estamos jodidos Tengo un pago aquí eh Muerto Vamos Vamos Sí señor Nice chavales Buah Qué reacción de mierda Ha tenido la pelusa La verdad Tengo que decírtelo eh La madre que me parió Tú Qué buena Vamos ahí Sí señor 3-0 Y para la defensa Vamos Hostia eh Al final Escúchame La calor Que voy a pasar Es que Mirad como voy chavales Es que Es una completa barbaridad Quiero decir No me habéis dicho A lo mejor Es que literalmente Mirad como me quedan Los putos zapatos Es que parezco En veces Literalmente La madre que me puto Vario Increíble esto La verdad Increíble Vamos a pasar Una calor Vamos a pasar Una calor Que flipas Os lo digo Completamente En serio Yo gente Veréis mi traje Terminado Tal Aunque ya lo habéis visto Por historias Veréis mi traje Terminado Veréis el de mi hermano También Tengo unas ganas De echarme unas fotos Con mi hermano Tremendas Y literalmente Eso Bro Tipo Es que Sabes que me pasa Con mi traje Tío Que yo creo Que es muy de abuelo Tío Yo creo que es muy de viejo Tío Fíjate lo que te digo Yo tengo 16 años Bro Soy un pipiolo Soy literalmente Enano Bro Me he pillado Un traje De literalmente Un abuelo De 40 35 años Tío De verdad Eh Tipo Yo me veo viejo Tío Lo único Lo único Que me Da ese toque juvenil Son los tirantes Que es puro mantejón Literalmente Los tirantes Es lo mejor Del puto traje De verdad lo digo Eh Los putos tirantes Es lo mejor Que he visto en mi vida Y lo veréis en fotos De verdad Eh Y literalmente eso Tío Pero no sé El traje No me termina de convencer Tío No me termina de convencer Pero bueno Al final Como todo eso Me lo ha organizado Mi padre y mi madre Me han pagado el traje Eh Y ellos han decidido La tienda Han decidido todo Realmente yo tampoco Tenía mucho para elegir Así que Pues Lo que había pues Me elegí de lo que había Y ya está Me elegí de lo que había Y ya está Tipo no ¿Sabes? Si fuese por mí Pues a lo mejor Sí que es cierto que Me voy a secar Ojo Ah Interrobas De puta madre Bueno Bueno Mi puta madre Mi puta madre Qué fe Tío Tenía en Claymore Aunque yo creo que me iba a matar Igual la as Yo creo que me iba a matar Igual la as Pero bueno Lo que os digo Que la verdad Que yo creo que lo vamos a pasar bien Sobre todo porque estoy muy tranquilo Estoy muy Muy contento Por como está yendo todo La verdad que hoy Cuando estoy grabando esto El miércoles He dormido de puta madre Eh Me he organizado muy bien Estoy volviendo a programar los vídeos Con mucha antelación Como hacía antes Como digo Estoy grabando esto el día 1 de junio Y ya tengo preparado El contenido del día 4 Del día 5 Del día 6 Y prácticamente Los del En los del día 7 Quiero decir Es una cura La verdad que estoy muy contento Estoy muy 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 feliz Por el trabajo que estoy haciendo La verdad Y nada tío Espero que a vosotros os guste El contenido que estoy preparando Para estos días Y que sobre todo Lo paséis bien Que es lo que Lo que yo intento ¿No? Con los vídeos Vale lo tío Yo exaltaba hermano Yo exaltaba Te lo iba así Claro Yo si fuese tú Lo exaltaba Te lo iba así No me he calentado la cabeza Literalmente Ay que pena Está muy tocado Go go Mute Go Mute Go ¡Aaah! ¡Vámonos chavales! ¡Gente! Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima ¡Chao, chao! Nos vemos gente Adiós, adiós